qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más en este canal de siembra y cosecha vale para conocer un vídeo muy importante sobre sobre cómo eliminar los insectos o las plagas que afectan a nuestras plantas de cítricos ya que si nosotros no manejamos nuestra planta de cítricos a través de insecticidas que nos ayuden a mantener libre de plaga nuestra planta nosotros vamos a obtener una mala cosecha o vamos a ver reflejado todo esto todos estos insectos en la producción ya que la fruta va a salir de una manera que no muy adecuada va a salir con manchas o sale con deficiencias entonces por esa razón nosotros necesitamos proteger bien nuestra planta para obtener una buena producción porque si no ustedes van a ver de que salen como les decía con manchas y todo eso ya en el mercado para nosotros se nos va a ser muy difícil poder comercializarla y por esa razón nosotros también necesitamos llevar todo ese manejo adecuado para obtener una buena producción y una y una fruta muy limpia muy sana para que pueda tener un mejor negocio y por esa razón ahorita les voy a demostrar y les voy a enseñar qué es lo que necesitamos aquí únicamente necesitamos los ingredientes necesarios que van a ser son un 33 ingredientes que necesitamos para poder realizar este este insecticida y aquí yo tengo preparado ya lo que es le echamos medio litro de de jabón en polvo detergente ya que este tipo de alcohol blanco con seis dientes de ajo y estos son los necesarios para poder realizar este este compuesto pero lo vamos a dejar reposar por 24 horas ya que aquí es cuando el alcohol va a hacer su trabajo y va a extraer todas las propiedades del del ajo para que nos pueda para que podamos tener mejor beneficio al momento de esta aplicación como aquí también necesitamos medio litro de jabón en polvo detergente ya que este funge las funciones como adherente y como también como insecticida sistémico ya que este va a permanecer mucho tiempo en la planta y esto nos va a ayudar para muchas plagas también no sólo para los insectos como también para hongos como lo que es la fumagina o la hoja negra de la planta de limón entonces estos dos ingredientes son muy necesarios y pueden combinarse de una buena manera al momento de hacer esta mezcla para obtener un buen resultado y esto aquí lo vamos a mezclar con tres litros de tres litros de agua primero vamos a aplicar este jabón como les decía este no sólo nos va a servir como adherente sino que también nos va a servir como insecticida sistémico esta aplicación es muy efectiva como les decía para para matar muchos insectos como la la mosca blanca la araña roja el pulgón las hormigas y muchos insectos que muchas veces afectan a nuestras plantas aquí tenemos nuestro compuesto ya está sólo de llevarlo a la práctica estos insecticidas son muy importantes siempre su aplicación lo podemos hacer lo podemos hacer en cualquier momento en cualquier momento más cuando cuando la planta está creciendo necesita ya cuando las plagas se quieren influir mucho en el crecimiento ya que como la planta está creciendo siempre van a llegar las plagas como como el pulgón que son los que afectan demasiado como decía la hormiga la mosca blanca la araña roja ya que esto dificulta mucho en el crecimiento los ácaros que también influyen mucho en el ya que los ácaros influyen mucho en la al momento de la que la fruta vaya creciendo y por esa razón ustedes van a ver que la que la fruta que la fruta obtiene unos resultados no muy adecuados al momento de llevarlo al mercado va a llevar unos colores o manchas muy muy visibles que como les decía va a dificultar mucho al momento de llevarlo a la venta y por esa razón nosotros necesitamos darle ese manejo adecuado para obtener una buena producción y una producción saludable que sea más fácil de comercializar como les comentaba y por esa razón nosotros debemos darle el manejo adecuado solamente amigos hasta un próximo vídeo